¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Trabajitos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft y nos encontramos con el señor Jardomero, ¡Hola amigo! Chicos, hoy, antes de empezar, tengo que deciros que no he dicho nada raro, sí, estoy solo, pero estoy con Jardomero también, porque me habéis dicho que llame al caballo Jardy, así que, literalmente es el comentario que más likes tiene Así que, Jardomero, amigo mío, no te escapas ni en las series en solitario que hago yo solo, series en solitario que hago yo solo, en plan, sí, tiene, no, no, bueno, me habéis entendido Pero bueno chicos, hoy, como dije en el episodio anterior, vamos a reventar el Nether, vamos a ver si conseguimos ir al Nether, pero antes tendríamos que buscar algo de lava, algún sitio donde poder, pues, picar, ¿no? Y conseguir, pues, obsidiana y demás, pero bueno, también deciros que espero que apoyéis el vídeo un montón, que lo reventéis a la ex, porque la verdad que estáis apoyando a la serie un montón De verdad, o sea, lo estáis apoyando muy mucho y es algo que me alegra, pero bueno, vamos a movernos hacia allá, porque quiero encontrar o un lago de lava o algo por el estilo Para, para hacer la obsidiana o algo por, porque una cueva, pues no sé, una cueva creo que, eh, no quiero, esto no lo quiero Una cueva creo que no me terminaré ya de, de rentar ahora mismo Y muchos os estaréis preguntando de, Troero, ¿por qué no llevas, eh, por qué no, por qué no veo tu cara? Y es que, no sé por qué, pero no funciona la, la webcam Y si quería grabar esto, quería subirlo ahora el, el, el domingo, como subo esta serie todas las semanas Pues, eh, tenía que, tenía que renunciar a la cámara Así que chicos, lo siento mucho, hoy no hay cámara, sé que a muchos os va a aliviar, porque ya fuera de coñas, aparte de porque sea feo Si no, porque, eh, nos, no sé, hay gente que no le interesa que verme la cara y ya está Y oye, pues, no pasa nada, siento a la gente que sí, pero bueno Hoy le toca a los que prefieren no vermela Así que, vale, espérate, porque tengo puesto lo de el salto automático y no quiero yo ser Spiderman Así que, vale, voy a pillar toda la caña que vea, porque caña necesitamos muchísima, ¿vale? Bueno, muchísima, bastante, así que, pues a ver si tal Y nada, la verdad que, 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 que me gustaría, tengo un mono de buscar diamante Porque tengo la sensación de que voy a encontrar 45 millones de diamantes, no sé por qué Como, como, como en el, en el segundo episodio que, de verdad, si no habéis visto ese vídeo Madre mía, o sea, creo que no he visto tantísimo diamante a la vez en nunca Os lo juro, eh, o sea, maravilloso Pero bueno, Jardomero le pega también el nombre porque este caballo es muy lento Y como Jardomero luego a veces, lo que es pensar, pues también va lento ¡Chube! No te ahogues, vale Como lo que es pensar a Jardomero también a veces le cuesta Pues oye, al pelillo Nah, es broma Pero es verdad, eh, o sea, me gusta mucho este nombre que le hemos puesto Y, y a ver si encuentro, mira, más vacas Es que las vacas, de verdad, las voy a matar todas porque es que El cuero me viene muy, pero que muy bien Vale, vale Ven aquí, eso es No sé cuánto cuero tenemos ya, 25 Bueno, está guay Perfecto, y nivel 20 ya, eh Poco a poco vamos subiendo más Mira, aquí hay caballos, pero lo siento mucho, yo ya tengo el mío No pienso cambiarlo Jardomero no se cambia por nada Por aquí no tiene pinta de haber ya nada, eh En plan, creo que nos va a tocar bajar a la mina Y en la propia mina directamente ya, eh, pues eso Va a tocar directamente buscar la lava por ahí Porque aquí, como digo, no veo nada Pero bueno, más vacas No desaprovecharé la oportunidad Y La voy a matar Ven aquí, vaca, ven Ven vaca, ven Vaca Eso es Perfecto Vale, pues ¿Qué hacemos? Vamos a dormir porque se está haciendo de noche Pero va a tocar bajar Va a tocar bajar, chicos Porque aquí no veo nada Por aquí no veo nada de nada Aquí ya empieza un pantano Bueno, empieza o acaba Es muy raro este pantano Y aquí, cuánto caballo blanco Vale, pues vamos a dormir por aquí Vale, voy a quitarme esta flor Que la tenía por ahí Que no la quiero A ver, fuera Eso es Solo puedes dormir de noche Si está Ya es de noche Bueno, casi Tú, tío Por favor Quiero dormir Ahora Madre mía, tío No me deja Madre mía Menos mal Vale Pues vamos a dejar el caballo Por aquí Del palo Tengo una pala, ¿no? Del palo tengo una pala, ¿no? No tengo una pala Así que vamos a esconderlo Bueno, esconderlo A ponerlo por aquí Porque no tengo como Hacer que no se pide Así que Caballito Jardomerito Ven aquí Eso es Me cago en la leche Quita caballo No subas, ¿eh? Eso es ¡Que deje mi cama! ¡Mi cama no se toca! Me cago en la leche La vaca esa La vaca esa La oveja esa Vale A ver Vamos a bajar en modo escalera Porque no mecio un pelo Puede que no haya cueva Pero es que hay que buscarla Así que, chicos Vamos a ver si Si la encontramos A ver si se acaba la tierra Porque es que no tengo pala Gracias Va Vamos a buscar una cuecita Por favor ¡Suscríbete! 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 Y aquí tenemos lava Así sí, señores Así sí Ok No hay diamante Pero tenemos un... ¡Madre mía! ¡Qué suerte he tenido de encontrar justamente esto de lava, eh! O sea... Pero suerte Suerte ¡Hala! Vamos a hacerlo todo obsidiana Ahí 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 Y ahí Y chicos Toca ponerse a picar Muy bien Pues chicos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Y tenemos ya básicamente Para hacer la mesa de encantamientos Y el portal ¿De acuerdo? Lo que sí que me hago cuenta Que no tenemos Es pedernal ¿Vale? Voy a tirar más la piedra esta Porque no la quiero No tenemos pedernal Que sale de aquí De la grava Así que vamos a picar grava Con la mano A ver si sale un pedernal Y hacemos el mecherito Porque ya sabéis Que sin mechero Pues no sé Mira Ya está Lo tenemos Ha sido hablar Y justo sale Sin mechero Pues no podemos Hacer lo que viene siendo Pues El... Encender el... El portal Así que Vamos a encenderlo Ya de ya Y de hecho Podemos hacer hasta la mesa de encantamientos Así que Al pelillo Jardomero Hola amigo Aquí estamos Vale Vamos a hacer aquí Un pequeño Asentamiento ¿De acuerdo? Un pequeño asentamiento No es... Va a ser una pequeña base Temporal No es algo... Ya sabéis que nosotros No tenemos casa Así que ponemos De hecho voy a poner A cocinar Esto Así se pone A cocinar La carne Esto Voy a tirar La basura Porque eso No lo quiero Esto de hecho Estoy por ponerlo No, no lo voy a poner A crecer Lo que quiero Es un cofre Para guardar cosas Porque como vamos al nether Sabéis que en el nether Puede... Bueno, puede no De hecho En el nether hay Hay lo que vienen siendo Eh... Pues mazmorras Y hay cofres Pues con esos cofres Quiero... Ahí... Habrán cosillas Que quiero traerme Así que Lo que voy a dejar Son por ejemplo Cosas innecesarias Como esto 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 es innecesario Esto aquí Esto me lo llevo Vale Perfecto ¿Qué más? Podemos dejar Esto El granito Es que tengo cosas Que no me uso para nada Y lo tengo ahí Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco La pólvora tampoco La voy a usar Esto tampoco Esto tampoco Los palos me los llevo La roca me la llevo La comida me la tengo que llevar La obsidiana Vamos a poner El portal Para empezar ya Aquí Hacemos Uno Dos Pim pam Uno Dos Tres Pim Vale Uno Dos Pim Y Uno Dos Y tres Perfecto Y ahora hacemos El mechero Tal que a su Y Eso es Ya tenemos El portal al nether Perfecto Pues con esto Y un bizcocho Voy a Pillar la carne Ah Me falta Uno De obsidiana ¿Qué? ¿Me falta uno de obsidiana? ¿Qué? Me falta uno de obsidiana Ay He contado mal Bueno Luego bajaré a por otro Nos falta uno de obsidiana Para poder hacer la mesa Encantamientos Pero bueno No pasa nada Dejamos esto por aquí Nos pone Bueno Esto como no me lo voy a poner todavía Lo voy a dejar ahí Porque mi armadura va 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 guay Y Por lo demás Yo creo que bien El carbón también se puede dejar Incluso Aunque podemos hacer Más antorchas Con esto que me sobra Así está Vale Perfecto Ahí está Esto lo dejamos aquí Y Esto así Perfecto Esto también lo dejo Vale Pues Podemos irnos Podemos irnos chicos Vámonos al nether Vámonos al nether Que esta batalla Hay que ganarla A ver Con que nos encontramos A ver con que nos encontramos Nada más Entrar aquí Por favor No me la líes Juego Vale Hola Vale Se está cargando el nether A ver si tenemos la mazmorra cerca Porque la verdad Que tampoco yo tengo yo Muchas ganas De tener que irme Hasta 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 Cuenki ¿Sabes? Para 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 encontrar Las verrugas Y la blaze road Y todo eso Pero bueno Vamos a subir por aquí A ver si estuviese por aquí detrás Que puede ser A ver A ver A ver A ver Hola Está por aquí No la veo Por aquí no la veo Voy a intentar acordarme Más o menos del camino Por el que Por el que estoy yendo Porque si no Luego para Para encontrar el nether Va a ser O sea el nether El portal Va a ser súper gracioso Vale Por ahora No lo encuentro Chicos Por ahora No lo encuentro Y esto es un problema Esto es un problema Problema no Problemón Vale Por ahí está Aquí está abajo El portal Vale Voy a ir por esa zona Allá A lo mejor por esa zona Allá Está el El nether Leer esto Y va a ser un problema Como no esté por aquí Porque tampoco quiero irme yo tan lejos Hola 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 Por aquí no está Y por esta zona de allí Ya estoy Esto está cerrado ¿Verdad? Por aquí no está Madre mía Chicos Que nos ha tocado un nether Malísimo Uff Que mala caída A ver Vamos a bajar poco a poco A ver Vamos a utilizar Vale Vamos a bajar por aquí Eh Me Me acabo de De quedar con cara de tonto Porque no me salía la armadura En En el inventario Y digo Y mi armadura ¿Dónde está? Pero no No La tenemos chicos La tenemos Vale Pues No la veo Es que está todo oscuro Tío No se ve Hola Por aquí no veo Nada Tenemos comida de sobra Y a las muy malas Pues podemos matar a los cerdos Estos pigmen Vale Hola Querida mazmorra del nether Está usted por aquí Quiero sus cosas Necesito sus cosas Si no No puedo pasarme esta magnífica serie Hola Tu tío De verdad eh No No encuentro Por aquí no hay nada Ojo Lo habéis escuchado igual que yo ¿Dónde está? No lo veo Vale Por aquí no hay nada Madre mía No sé si me estoy perdiendo Creo que no Creo que el portal Está por ahí arriba Pero Ujú Uy chicos Eh A ver si se lo come Eso si que se lo come No me fastidia Oh Vale A ver nada Me voy Me voy Me voy Me voy he dicho Hasta luego Vale Mazmorra Mazmorra De verdad Me estás Molestando Me estás molestando Un poco Un poco solo Un poco Ya verás tú Ya verás tú Como no lo encuentre Ya verás tú Como no lo encuentre El maldito Chicos Bingo Victoria Victoria Chicos Victoria Victoria Chicos Victoria Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Aquí está La tenemos Si 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 El problema es que no sé Volver al portal La verdad Os he mentido No sé por donde se vuelve Pero bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente episodio Si si os voy a dejar con todo el hype Soy así de 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 mal De mala persona En el siguiente episodio chicos Veremos Que esconde Esta mazmorrita Así que Dejad vuestro like Si queréis Que el próximo episodio Llegue lo antes posible Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós